La campaña solidaria de donación de víveres continúa, gracias al desprendimiento de muchos empresarios yurimaguinos que deciden apoyar con alimentos de primera necesidad. El empresario Jorge Delgado Peña y familia donó 100 sacos de arroz y 150 de paquetes de fideos. A ellos se suman la empresa Seynor Soluciones Eléctricas del ingeniero Manuel Díaz con 10 sacos de azúcar, 80 paquetes de cuáquer. La empresa D&M Amazonas Tarapoto del señor Martín Rubio y señora con 10 paquetes de aceite de un litro. Además se sumaron el señor César Hidalgo y familia con 6 paquetes de aceite. El contador Julio Tello Hidalgo con 5 paquetes de cuáquer. Comercial Sol y Brisas de la señora Glenda Sangama y familia donó un saco de azúcar y 8 unidades de bolsas para empaquetar. La promoción 1984 Miguel Grau Seminario de la Institución Educativa Jauregui, quienes donaron 1.050 soles. Gracias a ellos fue posible la elaboración hasta ahora de más de 500 bolsas de víveres. La elaboración de estas bolsas de alimentos se realizó en Casa de Belén. Aquí varios jóvenes y otras personas ayudaron voluntariamente. En dos camionetas iniciamos la entrega de estos alimentos de primera necesidad a familias en pobreza extrema. Visitamos el asentamiento humano Fernando Meléndez. Aquí muchos niños se alegran al ver la llegada de los alimentos, como es el caso de estos dos menores que con tapas de un balde aventaban su candela y su cocina es un recipiente. Ellos, muy contentos, llaman a su progenitora y sea beneficiada con estas bolsas de víveres. También llegamos hasta el asentamiento humano 24 de mayo. Aquí los moradores se mostraron agradecidos. A los empresarios de esta ciudad, la provincia de Altamazonas y bienvenido al asentamiento 24 de mayo, Altamazonas. Nuestro recorrido continuó por Simuy. Oye, yo estoy eternamente agradecido. Agradecido, agradecido. Barrio La Florida, asentamiento humano Isla de Yair. También llegamos hasta el kilómetro 8, asentamiento humano Victoria Rosa. Agradezco realmente al Radio Total que han venido a hacer un obsequio para este asentamiento humano. Gracias y bien por ustedes. Ya, Chito. Gracias. Creo que han sabido muy bien que no tenemos nada en el alimento. Gracias a Dios. Asimismo llegamos al asentamiento humano Praderas del Simuy. Visitamos el asentamiento humano 23 de febrero, donde existen muchas viviendas en precarias condiciones. En el asentamiento humano Los Maderos encontramos a varias familias en pobreza extrema, quienes estaban a la espera de nuestra llegada. En la calle Mainas hubo varias familias con banderas amarillas. Asimismo se entregó a abuelitas que venden en la vereda de sus viviendas. En nuestro recorrido encontramos a muchas familias que sobreviven, como en el asentamiento humano 27 de mayo. En nuestra ardua labor de todo el día, gracias al apoyo solidario de los empresarios yurimaguinos, también entregamos las bolsas de víveres, toda la zona de la vía de habitamiento, asentamiento humano plataforma, brisas del Paranapura, libertad del Paranapura. Aquí encontramos a madres con 8 hijos, hasta más, sin tener para comer y muchas familias con hambre que pusieron sus banderas amarillas. Agradecemos también a la empresa constructora Lan Caballero, hospedaje Víctor Manuel, Juan Bras Cosméticos, comercial Mélida, quien donó azúcar, arroz y huevos, a la panadería Torrejón, a su sesión EDA. Asimismo a las siguientes personas, señorita Violeta Rivas Soriano, Ercilia Pérez, Jamerín Pérez Daza, Tiberio Dávila, Sofía Perrí. Gracias a todos ellos que hacen posible que muchas familias yurimaguinas tengan algo para comer en esta crisis sanitaria en nuestro país. Hacemos un llamado a los demás empresarios que desean sumarse a esta campaña solidaria, porque RTV Total continuará y está a disposición para hacer el puente, así poder seguir llegando a muchas familias que lo necesitan.